super buena le echamos acá abajo le echamos un tirito aquí a ver, a los robalitos a ver si hay algún robalito y si te está bien vamos a echar el primer tiro amigos si puede ser tranquilo que ahí está a lo que hacemos ahí está, ahí me picó algo ahí me picó algo ahí me le dieron si, ahí va, se lo dije ahí está probalito el primero del día échale, para acá pero este viene viene cerrero tomo monte primera captura vamos a soltarlo para acá bueno, ahí está Ahí, 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 amigos Ahí está, ahí está, Ariel Miren, otro robalito más Bueno, amigos, la temporada está abierta ahora mismo Pero es de 28 a 33 Yo no creo que este llegue Así que soltémoslo Pero la temporada sí está abierta ahora Ahí está Seguimos, amigos Ahí otro ahí, amigos Robalito Otro más, amigos Temporada abierta Pero tiene que ser entre 28 y 33 Por cada aquí en el Golfo Y este está muy chico Bien, sigamos Me la acaban de arrancar ahora Ahí está Ahí está Ah, otra chernita Pura chernas y robalitos, amigos Pero son chernas chicas Otra más Está ahí Sigamos Ahí está Ahí está Ahí está el robalito, amigos Es tan chico, amigos No es tan grande Ahí está Bueno, este es el mejorcito Que ha salido ya hoy Recuerden Aquí en el Golfo La Bahía de Tampa En especial Toda esta zona de aquí Es entre 28 y 33 La temporada está abierta Ahora mismo Pero este está muy chico también Sigamos Sigamos, amigos Ahí está Ahí está Ahí está El robalón De medida El robalón de medida, amigos Ahí está El robalón de medida Ahí está El robalón de medida ¿Seguro? Sí Ahí está Sigue caminando El hombre ahí está vamos a ver esa fría de las prietas son la gandela aguántame aquí no, 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 está ahí vamos a ver recuerden que aquí es entre 28 y 33 y yo creo que se está como en unas 30 pulgadas amigos vamos a ver no puede estar pasado amigos este hay que comérselo este hay que comérselo este hay que comérselo ojalá que no esté pasado vamos a buscar la renta pero tiene una pinta de pasado de madre de dios mira 24 de aquí entre 28 y 33 entre 28 y 33 y tiene tanto, tanto como está bueno para la casa 31 pulgadas y media 22, 22 está bien ahora el próximo paso es la licencia de 10 dólares que esté activada recuerden que no se pueden quedar con los robalos si no tienen la licencia activada amigos ok, de los robalos el 7 se me vence la mía o sea estamos, estamos bien el 7 el mes que viene sí está bien ahí está amigos 31 pulgaditas con temporada abierta a comer un tiburón sí San Ariel está pintando bien está pintando bien una lisa una lisa un tiburón un tiburón un tiburón un tiburoncito vale, igual un tiburoncito este cabezal sí ¿te lo va a comer? no, tú tú te lo comes ala, se lo va a comer yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí que lo como es rico, es el tiburón es rico pero yo no, es rico ya, 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 ya vamos, 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 ¿no lo sacamos? está duro esto ahí mismo, ahí mismo seguros ahí mismo yo creo que le vamos a perdonar la vida aria a ver amigos mira es todo eso está hoy puro mazamorra aquí hoy en el mazamorra vida a la página esto está buenísimo eso son 5 libras de carne y facilita miren eso amigos tranquilo que no quiero no quiero un besito sigamos bueno recuerden que de ese tipo se pueden quedar con uno sin mínimo de medida de tamaños ok y hay muchos hemos regresado aquí a este lugar amigos mira ya están ahí que casi me tira para el agua eso casi me tira para el agua amigos una chernita a una cubierta casi me tira para el agua amigos miren eso wow otra más 13 pulgadas mire ariel cogió un robalito ariel acaba de atrapar un robalito que bien a ver no vale tío hay uno ahí amigos hay uno ahí amigos hay un robalito ahí un robalito ahí está chico un robalito ahí está chico sigamos en este lugar amigos Ahí está, amigos Otro robalito Hoy es día de robalos, amigos Así que vamos a soltarlo para acá Sí, vamos a ver Lo saqué de allá abajo, amigos No sé, pero está bueno Son robalos, vato Son robalos Sí, está bueno Sí, un robalito Ándale Allá abajo me lo saqué Otro más aquí Ahí está Es un robalo Sí, cuidado con la cañita ahí abajo Es un robalo Sí, este está muy chiquito Ahí está, soltémoslo, amigos Bien bonito Bien bonito Otro pompa anillo Ya voy tres Cuidado Es que esto resbala, bro Es un patín Este tipo Muchacho Espera a ti Ya está Ahí está, 14 14 Para la casa Bueno, amigos Eso ha sido todo por hoy Como pudieron ver Hoy hemos probado de todo Hemos tirado señuelos Hemos tirado con mojarras vivas Pinfish O sea, la chopita Y ahora mismo Le hemos tirado también al pompano Por allá estaría tirándole también al pompano Tuvimos un día Bastante aceptable Algunos robalitos Algunas cubretas Algunas chesnitas Y a lo último Unos cuantos pompanitos Nada Los quiero, amigos Unos cuantos Gracias.